¿Te parece que primero escuchemos al director regional del IPS, Joaquín Núñez, que nos da los números, los detalles más técnicos de lo que va a ser este beneficio que, como decimos, se entregó o se comienza a entregar ya durante esta semana? Bueno, efectivamente, tal como le dijo la Seremi Gobierno, este año esperamos llegar a más de 127.000 familias. Eso quiere decir que son más de 270.000 cargas familiares las que van a verse beneficiarios en la región. Y esto implica, ¿cierto?, un pago de 49.184 pesos por cada una de estas cargas. Año a año, respecto del año 2020, ¿cierto?, son más de 1.000 familias que se incorporan a este beneficio para este año 2021. Recordar que este pago es de manera automática, no hay que postular. Ustedes pueden consultar si son beneficiarios en la página aportefamiliar.cl. Donde solamente con su RUT y fecha de nacimiento pueden consultar cuál es el monto del beneficio y dónde lo pueden cobrar. Miguel Ángel, yo te mencionaba que hay un tercer tramo que es para la segunda quincena del mes de marzo, que tiene que ver con trabajadores dependientes. Puede que haya personas que cumplen con los requisitos y que a lo mejor pensaba que por ser trabajador dependiente no cumple para poder obtener este beneficio. Lo puede revisar, obviamente, en la página que señalaba el director recién, que es www.asignacionfamiliar.cl. Con su RUT o llamando al teléfono 101 para saber también ingresando su RUT si es beneficiario o no. Pero para que quede bien claro y saber quiénes son los trabajadores dependientes que pueden optar a este beneficio, al cual no se postula, es automático, hay que señalarlo, fue Claudio Pérez, quien está en estos momentos como Seremi, subrogante del trabajo, él es director del trabajo de la Araucanía, quien nos aclara esta situación de los trabajadores dependientes. Escuchémoslo. Son los mismos beneficiarios de este grupo, solo que se incorpora en el último grupo a los trabajadores de clase media que tienen cargas familiares y que hayan sido inscritas hasta el 31 de diciembre del año 2021. Trabajadores con contrato vigente que hayan estado en los centros, en los trabajadores dependientes y que hayan tenido sus cargas familiares inscritas hasta el 31 de diciembre del año anterior, vale decir, del 2020. O si podía escribir en el grupo. Carlos, le escuchamos, adelante por favor. Sí, interesante punto este para el tercer tramo que, como te decía, será para la segunda quincena de marzo. Importante respecto a los llamados de la gente que cumple los requisitos para optar a este beneficio. Evitar acudir a la oficina de Chile Tiende para hacer las consultas, tratar de utilizar los canales remotos, ya sea a la página asignacionfamiliar.cl o llamar al 101. En ambos espacios lo puede hacer con su RUT. Miguel Ángel, para saber más detalles de este beneficio que se comenzó a entregar el día de ayer. El pago, ¿cómo se hace? Son dos formatos. Si usted recibe sus beneficios en formato bancario, es decir, a través de su cuenta RUT, va a funcionar de la misma forma. No tiene que ir a ningún lado para decir, quiero que me lo paguen a mi cuenta RUT, sino que se hace automático ese pago. Misma situación para aquellas personas que se pagan a través de la caja de compensación. Los héroes también va a aparecer automático ese pago, Miguel Ángel. Una buena noticia para 127.000 familias que van a recibir esta importante ayuda que va a permitir alivianar en parte los gastos del mes de marzo, que sabemos que se vienen complicados en torno a útiles escolares, uniformes, y vamos a saber también ver cómo va a funcionar este retorno a clases, pero se busca con esto alivianar en parte esa situación. Sí, claro. La verdad que usted dice algo bien interesante porque nos estamos preparando con bonos, nos estamos preparando de diferentes maneras. Incluso las tiendas del retail mantienen una fuerte propaganda para uniformes, para todo lo que es el tema escolar, pero no sabemos si van a haber clases presenciales, Carlos. El anuncio en estos momentos es que se vuelve a clases el primero de marzo. Son tres alternativas, ya lo dijo el ministro el día de ayer, ayer lunes, el ministro Raúl Figueroa. No se va a buscar obligar a la gente a que vuelva inmediatamente de manera presencial, sino que van a ser tres formatos. Un formato presencial, un formato mixto, semipresencial, que obviamente busca compatibilizar las clases en la sala como en manera remota, y la opción no presencial, que es 100% remota. Se van a buscar las alternativas, obviamente, para llevar todo este proceso. Recordemos que recién durante esta semana comenzó la vacunación a profesores, y de la primera dosis. La segunda dosis debería ser ya también en la segunda quincena del mes de marzo, y para que sea 100% efectiva son dos semanas más. Así que en abril ya deberíamos tener a los profesores inmunizados en esta materia. Así que habrá que esperar a ver cómo se van desarrollando estos próximos días en torno a esta temática muy importante. Lo que sí, por lo menos, ahora se hace este anuncio de adelantar el ex bono marzo con el fin también de tener algunos ingresos extras. Sabemos lo difícil que ha sido para muchos. Mucha gente ha perdido su fuente laboral. Hay muchas comunas que siguen en cuarentena. De hecho, la gran mayoría de las comunas de la región de la Araucanía están en fase 1 y fase 2. Es decir, todavía no hay un retorno a una cierta normalidad, sino que son más confinamientos que otra cosa en nuestra región. Entonces, está complicada la situación y todo tipo de ayuda en ese aspecto contribuye Miguel Ángel en este día soleado que tenemos acá en la región de la Araucanía. Bastante agradable. Se siente a cada rato el calor. Es bueno dar de vez en cuanto a buenas noticias. Los que no están contentos son la gente que está transitando por Avenida Alemania, los automovilistas, varios me han dado sus saludos porque se arma harta congestión donde hay una sola vía habilitada. Sí. Fíjese que yo ayer, a eso de las 6 y cuarto, cuando venía hacia el canal, me di cuenta que es la hora pit. Están completas las mesas que están habilitadas ahí en toda la vereda. Y claro, también hay el tránsito de gente que vuelve de sus lugares de trabajo y que sienten que le quitaron una vía. Pero bueno, yo creo que en esto, Carlos, todos tenemos que aportar, todos tenemos que dar, porque si todos decimos es mi derecho tener la vía y no permitimos de que de alguna manera se rehagan este negocio, nos va a costar mucho. Imagínense el tremendo camión que va pasando por el lado suyo ahí, pues, Carlos. Sí, pues, de hecho, mira, aprovechemos que estamos aquí, mostremos cómo está la ruta, aprovechando que estamos justo en este lugar. Nosotros ahora nos vamos a trasladar hacia el centro. La gente ya rápidamente se comienza a acostumbrar que el peatón transita por esta parte de la calzada. Recordemos que, en definitiva, es media calzada la que está corta, pero obviamente es la mitad de la calzada que se ocupa como vereda. Esto como medida de seguridad también, tiene que quedar un espacio ahí para que los vehículos pasen lo más lejos posible, pero en sí se genera alta congestión. Estamos en el tramo entre Tiers y Filipe, donde es lo que se ve en estos momentos, cuando son las 12.18, cerca de las 12.20. Así se ve hasta ahora, y todavía no estamos en horario punta, todavía falta un par de horas para que empiece a haber más flujo vehicular en esta calle, en esta avenida, que es una de las más transitadas que tenemos en la capital de la Araucania. Lo claro está, Carlos, de que ya los locales están poniendo las mesas, vemos como ahí están trabajando ya en la instalación de estas mesas, y seguramente mucha gente va a estar a contar de los próximos minutos ya, disfrutando además, porque es un servicio a la comunidad, a los turistas que vienen, y va a tener lleno completo como ha sido la tónica desde ayer. Gracias, Carlos, vamos a estar atentos a lo que ocurra. Me dice, a propósito de estos temas, que va a haber una evaluación durante el día respecto de cómo ha funcionado esta idea, esta iniciativa de llevar las mesas a las veredas y que el tránsito peatonal se haga por una parte de la calle. Así es que seguimos atentos, Carlos, hasta cualquier momento. Buen día. ¡Gracias!